Música Cabe choque de peluche Vamos a ir, Otáquo Papo, Otáquo Emocione, me deja bailar Es la marcora modificada. Está emocionado el tacacín. La marcora modificada. El baile de la cuma. Dale el baile de la cuma. La marcora modificada. El baile de la cuma y el tacacín. Eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Solo allí, solo allí. Los camarógrafos acá. Las camarógrafos. Los camarógrafos. Los camarógrafos. Vamos, Tacochito. Para abajo, para abajo. Para abajo, para abajo. ¡Ey, ey, ey! ¡Tópelo, tópelo, tópelo! ¡Tópelo con las alboras! ¡Tópelo, tópelo! ¡No lo lleven mojados! ¡No lo lleven mojados! ¡No lo lleven mojados! ¡No desde corent Korea, no lo lleven mojados! ¡Que lo lleven mojados! ¡Eso! 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 ¡Eso!